¿Qué información sabe la FIP de mi cuenta de inversiones o cuando compro DólarMep? En este video te lo vamos a contar. Primero, básicamente, hay gente que su forma de cuidar sus pesos es comprando dólares. Si tenés fondos declarados, lo podés hacer comprando DólarMep, ¿bien? Y esta partecita que te decía anteriormente, fondos declarados. La FIP sabe todo lo que vos haces en las cuentas de inversiones. Entonces, mientras sean fondos que vos podés justificar, no hay problema. Es más, el agente de bolsa te va a pedir demostración de esos ingresos. Bono de sueldo, certificación contable, balance, en el caso de que seas una sociedad. Lo que vos podés demostrar del ingreso de esos pesos. Entonces, una vez que vos podés demostrar, podés hacer operaciones de DólarMep, incluso todos los meses o varias veces al mes cuando tengas excedentes de pesos. Y la operación es muy fácil. Transferís pesos a tu cuenta de inversiones, a tu broker. Una vez que estén los pesos acreditados, haces la operación de dólar en un clic. En la mayoría de los agentes existe esta posibilidad. Y a las 24 horas podés retirarlos. Ahora sí tenés que tener cuenta bancaria en dólares. Entonces, siempre que hagas una transferencia hacia tu broker, tienen que ser fondos que vos puedas justificar. Porque después el agente te puede solicitar esta información y la FIP sabe todo lo que vos haces en esas cuentas de inversiones. ¿Sabías esta información? Los leemos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.